Mi nombre es Walter Saavedra, soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. En la actualidad me desempeño como Vicepresidente Ejecutivo de Seguridad Superior. Me encargo de recibir, interpretar y ejecutar todas las políticas de la Junta Directiva. A mi cargo está la Gerencia General, gerentes de área. Asimismo direcciono unas seis compañías más que hacen parte del grupo familiar. Lo primero que logró el poli en mí fue sembrar esa iniciativa empresarial. Aunque yo soy abogado, desde el inicio de mi carrera siempre estuvieron incentivándonos y motivándonos al tema empresarial. Mis mejores amigos salieron de la Universidad del Politécnico. Varios de ellos trabajan hoy en día conmigo aquí. Conocí importantes profesores que me dejaron huella académica y personal. Los que queremos ir a aprender, vamos y aprendemos. Y los que no, pues simplemente no. Pero luego vendrán las consecuencias positivas o negativas en la vida ya como profesional. Yo creo que haber escogido el poli como mi universidad fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida.